En coherencia con el plan rectoral de la Universidad de Cundinamarca, generación siglo XXI, la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas, mediante la puesta en marcha del campo de aprendizaje cultural, Serenata por Cundinamarca pretende transformar el quehacer académico y la responsabilidad social y cultural en un escenario de mejora constante, interacción formativa y colaborativa y en la búsqueda por una formación que proteja la vida, reconozca los valores democráticos, comprenda el sentido de la libertad y la importancia de ser mejores ciudadanos. La Serenata por Cundinamarca, por la defensa de la vida a través de la identidad musical, es un proyecto campo de aprendizaje cultural que lidera el programa de música perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas de la Universidad de Cundinamarca. Está en coherencia con el plan rectoral UCU Cundinamarca, generación siglo XXI, en donde la Facultad quiere transformar el quehacer académico del programa de música y llevarlo en una continua defensa por la vida y la promoción de los valores democráticos. La Serenata por Cundinamarca se inscribe en el campo de aprendizaje cultural como una apuesta que permite a los participantes apropiar una identidad musical y asistir a diversas actividades y conciertos con el fin de identificar valores estéticos de distintas regiones de Colombia y el exterior. La Serenata se llevó a cabo con la dirección del programa de música en distintas sedes, extensiones y seccionales de la Universidad de Cundinamarca, realizando un total de ocho conciertos durante el año 2018 en los que los municipios de Chocontá, Facatativá, Soacha, Fusagasugá y Girardot fueron beneficiados permitiendo una serie de escenarios culturales en los que docentes, estudiantes, administrativos y comunidad en general pudieron apreciar diversas expresiones artísticas en las que se promueve la multiculturalidad, la defensa de la vida, la identidad musical y la civilidad. y que yo traigo el limón para la iniciación y que yo traigo el camino para su destino Allá fueron los bomberos con sus cámpares y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus cámpares y sus sirenas Allá fueron los bomberos con su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que con su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino y que yo traigo el camino para su destino ¡Gracias! 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 La Serenata por Cundinamarca es una manera de mostrarle a nuestro departamento todo lo que se está construyendo dentro de la Universidad de Cundinamarca y cómo esos procesos repercuten a nivel institucional y regional. En principio se trata de reivindicar una cantidad de valores que vinculan a la universidad y al quehacer universitario con actividades que se desarrollan en la comunidad en general. En este caso la música es la que nos convoca. Más allá de un concierto como tal, es algo que nos va a dar una muestra de ciertos valores éticos y estéticos que se dan en las regiones de Colombia. Bueno, es de gran importancia nosotros como músicos realmente poder aportar al crecimiento cultural de nuestro país y obviamente de la región. Para nosotras es importantísimo este tipo de invitaciones ya que nos desarrollamos como personas y además salimos y conocemos un poquito más de nuestra región, un poquito más de nuestra cultura, de lo que somos. Es muy gratificante poder asistir a un evento donde podamos compartir con nuestras familias, no solamente la gente o las personas que somos de la universidad, sino que la invitación fue extensiva para toda la familia, la comunidad, funcionarios de la alcaldía, funcionarios de las empresas que siempre han estado vinculadas con la universidad. Es la Serenata por Cundinamarca una apuesta institucional que ha sido diseñada teniendo como referencia el campo de aprendizaje cultural, a partir del cual se propone que los participantes puedan vivir experiencias, solucionar problemas y llevar a cabo comportamientos que promuevan un impacto positivo en sus costumbres, usos, normas, conocimientos, principios y valores. Esto para incentivarles a que transformen la vida, la convivencia, la libertad y la democracia en la comunidad institucional o social de la que hacen parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!